Ya hay nueva criatura, ya este mundo va a ser nuevo, va a ser el vestido de Cristo. Nosotros que hemos sido llamados por el Señor para ser sacerdote real, nación santa, pueblo de su sociedad, toquemos la misericordia de Dios y la gracia de nuestro Señor. Senado, le eating esta flor. Vamos a lo que volvamos. Todos quieren decir lo con loro. No hay signos los romanos de la